Ahí yo lo llamé, yo lo llamé, le dije, ve, y le dije, no, ni broma, que eso no lo quiero decir aquí. Pero estoy muy agradecida y ojalá que lo llevemos al triunfo y que la esperanza que tenemos se cumpla en él. Esta fue la solicitud de doña Lilian Argueta, al aspirante de la alcaldía Baderdib, quien este día ya le dio respuesta. Prácticamente está totalmente destruida y han habido varios accidentes, ocasionan problemas, congestión, polvo también, porque dice que la gente le tira tierra a los hoyos y aquí ustedes pueden ver que hay varios lugares de comida y esa tierra se levanta y esa nube de polvo les contamina los alimentos. Entonces yo le dije, doña Lilian, ahorita voy a gestionar con el equipo de trabajo, a quien le quiero agradecer, que siempre han dicho presente, estas son obras menores, estas son obras que no creo que se van a gastar ni 7 mil lempiras, pero son obras que vienen a solucionar problemas puntuales y específicos de la gente. Yo por eso condeno tanto a INSEP, a INVEST, al Fondo Vial, quienes son los responsables de reparar todas estas carreteras. Igual, esto ya, si ustedes se fijan, la parte municipal es toda la parte de concreto. Esta bajada le corresponde al gobierno central. ¿Qué les pasa? Hoy casualmente estaban hablando sobre el famoso endeudamiento de los 850 millones y la verdad que es una farsa, lo dije la vez pasada. La deuda pública se ha aumentado en los últimos 10 años con el gobierno nacionalista por más de 300%. No lo digo yo, lo dicen las cifras. Y es que poco a poco Valderdí va resolviendo problemas de la ciudad de La Ceiba con el apoyo de su equipo de trabajo. Estamos trabajando y dando una respuesta inmediata a las solicitudes de nuestra gente y en este caso pues las señoras de las microempresas nos están solicitando y a la vez miramos que es de suma importancia este trabajo que se está haciendo ahorita, este bacheo, ya que estamos evitando muchos accidentes, pérdida de tiempo. Así es verdad, dándole respuesta a las comunidades. Sabemos la importancia que tiene el mantenimiento de las vías públicas. En una de ellas pues miramos nosotros que el grave compromiso que tienen aquí los que transitan por esta calle, la entrada de la Ponce, donde se maltratan los carros. Entonces aquí estamos dando respuesta. Para la población este tipo de reparación es fundamental. Bueno, desde mi punto de vista pues son obras pequeñas, pero el que hace poco puede hacer bastante. Entonces agradecerle a Valderdí y a todo su equipo de trabajo por la labor que están haciendo. Víctor Hugo Papón, Telenoticias. Víctor Hugo Papón, Telenoticias.